Francia Elena Meléndez, se celebra una fecha importante para las mujeres, es el Día Nacional de la Secretaria, este 26 de abril. ¿Cuál es el mensaje para usted que ha sido secretaria y ha desempeñado este cargo? Eugenio, muchas gracias por la entrevista. El mensaje para las secretarias es que las secretarias son el pilar de toda empresa, sea pública, sea privada, ante ellas llega toda la información, todo el público, y tienen una labor supremamente importante y lo hable porque, si usted está de mal genio o no esté en sus mejores días, ellas siempre tienen que recibir a las personas con una sonrisa, y lo hacen y hacen muy bien su trabajo. Yo admiro muchísimo a una persona que está sentada todo el día, que está pendiente de su jefe, que tiene tantísimas cosas en la cabeza, y que todo el día, como si fuera una máquina, está en esa función. Ser secretaria no es fácil porque tiene muchísimas obligaciones encima, es la cara de la persona a la que ella está representando. Entonces, felicitaciones, que cada día se preparen más, que ser secretaria es muy importante, que nunca es menospreciar ese trabajo, que no permitan que pasen por encima de ellas, ni sus jefes, ni ninguna persona, que siempre se valoren como lo que son, como mujeres, como trabajadoras, como madres, que ser mujeres, trabajadoras, y ocupar esa profesión como tal, las hace ver cada día más hermosas. Usted en este momento ejerce una secretaría para uno de los personajes del municipio de Tuluá. ¿Cómo ha sido ese jefe? ¿Y qué es lo más importante que le ha tocado atender? Nosotros recibimos todas las personas, y mi jefe creo que es uno de los jefes más espectaculares que haya tenido. Es buena gente, es amigable, es sencillo, es humilde, y nos hace las mañanas muy amenas cuando compartimos con él. ¿Qué es lo que más? Nosotros atendemos mucho público, y a veces nos salen personajes que uno tiene que saber manejar, porque nadie sabe lo que vive la otra persona, y siempre tenemos que ponernos en los pies de la otra persona. Trato de ser lo más cordial con las personas, aun cuando muchas veces, aquella persona que yo estaba atendiendo no llegue a su mejor disposición. Yo pienso que la mejor manera es siempre la amabilidad, y eso derrumba cualquier barrera, cualquier barrera, el enojo de esa persona, de pronto la rabia, de pronto lo que ella está buscando no se le ha podido complacer, pero si usted la atiende bien, si usted la atiende con cariño, con respeto, créame que esa persona es más contenta. ¡Feliz día de la secretaria y las secretarias! ¡Feliz día para todas! Y también a los secretarios, porque también hay muchos secretarios. Hay muchísimos secretarios, hay muchísimos secretarios, y yo veo que cada día, cada día se preparan muchísimas mujeres para eso, entonces que lo hagan con mucho amor, que siempre, siempre van a tener un lugar muy importante en todas las empresas.